Bienvenidos a un nuevo video de Valero Irlandés, hoy para hacer la previa de la NIFL 2023-2024 que bueno, allá en Irlanda del Norte son más normales y juegan como todas las otras ligas del mundo entonces empiezan ahora y estamos acá para hacer esta previa, analizando más o menos un poco cada equipo con el gran Samu, ¿cómo estás Samu? Hola, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación, pues nada, se presenta una apasionante temporada la Liga Irlanda del Norte, bastante abierta creo yo, sobre todo después de la sorpresa que dio el año pasado el DART y eso hace que esté muy interesante, así que bueno, vamos a analizar aquí equipo por equipo, a ver que no te para Sí, bueno, recuerdo que son 12 equipos, terminando un poco de jugadores que llegaron, alguna salida y ahí lo que hicieron sobre todo la temporada pasada para tratar de justamente prever lo que puedan hacer esta y bueno, les pido antes que nada dejar el like, comentar, que les parece que va a ganar o las predicciones de toda la tabla, si se animan, lo que quieran, comenten ahí que los comentarios nos ayudan mucho para crecer y los likes también, así que ya saben, y los que no estén suscritos, que lleguen por este video suscríbanse ahí que van a saber todo sobre el fútbol de Irlanda e Irlanda del Norte empezamos, si te parece, Samu, con el querido Lougal, que bueno, siempre nos cuesta pronunciarlo la nueva incorporación a la RIA, el equipo ya tiene un video dedicado en el canal, ya saben el equipo del pueblo de 282 o 283 habitantes, dependiendo si hay uno que está ese día ahí en lugar, bueno, son los campeones de la Championship, tenemos primero con 23 victorias 8 empates, 7 derrotes y 67 puntos, un puntaje bastante bueno, ¿no? para la Championship 77 puntos, generalmente por ahí a veces salen campeones de la primera, así que un puntaje muy bueno, ¿no? y bueno, han fichado, es verdad que no son un equipo, no son el Manchester City vamos a decirlo así, para gastar en fichajes, pero bueno, han traído algunos jugadores como pueden ser James Carroll, que es un defensor central de 23 años, Oran Brogan, un lateral de 21, McCuller, un extremo de 29, y el amigo Alberto Valdé, de 21 años, que muchos lo recordarán hizo un gol muy muy joven, me acuerdo en la NFL, el amigo Alberto Valdé, que si no me equivoco es de República Dominicana, ahora ficha por el Lowhouse, después lo que fue, si no me equivoco se pasó por el portadón. Bueno, entrenador está el Dean Smith, que no es el Dean Smith que estaba en el Aston Villa, es otro, que está en el club del 2016, ya varios años estuvo ahí por conseguir el ascenso, y por fin lo consiguió en este año, como decimos, bastante mérito para tener un cuadro de esa localización, y bueno, como objetivo le planteamos luchar por no descender, la verdad que, bueno, cuando estamos grabando esto ya se jugaron dos fechas, y lo viene haciendo bien, ganó el primero, y el segundo lo perdió pero compitiendo, así que, ojo con el Lowhouse, que puede, este, empezó muy bien y puede dar algunas sorpresitas no decimos que vaya a quedar ni a mitad de tabla, pero por lo menos tal vez no sufriré tanto, o por lo menos, este, no como muchos piensan que desciendan enseguida, ¿no? Sí, y el siguiente equipo es el Dungan Switch, el año pasado terminó un décimo, es decir, en puestos de playoff para no defender, y ahí derrotaron a Atlanta United por 3-2 en el global, al final de su temporada se saldó con 30 puntos, cosecharon 9 victorias, 3 empates y 26 derrotas. Este año han fichado bastante, además, porque, bueno, han hecho muchas incorporaciones, en primer lugar tenemos al pivote muy experimentado de 34 años, Ryan Harper, al medio centro de 22 años, Andy Whiteside, y al medio centro ofensivo, Kylan Dillon de 29 años. También han fichado al delantero, Leo Alves, al portero, Connor Mitchell de 27 años, al defensa central, Chris Hegarty, de 30 años, al extremo izquierdo, Nia Lowen, de 23 años, al delantero de 22 años, Vincent Devine, que viene cedido por el Linfield, y también han obtenido la cesión de Matthew Lasky, de 20 años, un delantero que proviene del NARC, como vemos son chicos muy, muy jóvenes, aunque también hay algunos veteranos, y una mezcla bastante curiosa. Un pequeño apunte ahí, el Leo Alves ese, me acuerdo cuando estuve buscando sobre él, no encontré nada, o sea, solo decía que era un jugador misterioso, porque voy a buscar ahora para fijarme si ahora hay algo nuevo, pero me acuerdo que no se sabía de dónde había salido, ni la pena de que había jugado, un jugador ahí misterioso, pero no tenía a Samu, no se interrumpió. Y bueno, el entrenador es Rodney Macari, que está en su segundo periodo en el cargo, después de uno primero muy exitoso, porque ganó la Copa de la Liga, que bueno, conozco el número de ustedes también, y el objetivo que le hemos puesto, pues básicamente el mismo del año pasado, que es luchar por no defender, y en cuanto a su rendimiento esta temporada, pues bueno, los resultados hasta ahora han sido malos, tanto en cuanto a un empate y una derrota, pero sí que es verdad que el empate fue en casa del LAN, que es el vigente campeón, y la derrota fue contra el Linfield, que es el equipo que suele dominar esta Liga, así que bueno, las sensaciones no son tan malas, y se supone que cuando lleguen equipos más fuertes, pues podrán competir mejor, o sea, perdón, menos fuerte. Supuestamente este, Leonel Alves, jugó en toda la mitad de equipos de Portugal, más o menos, ahí hay un poco más información, por lo menos. Bueno, Dugano Swift, que bueno, también peleará, obviamente, por no descender, el año pasado sufrió mucho, y pasamos a otro que luchará por no descender, justamente, que es el New ReCity, que terminó décimo, empatando a puntos con, bueno, el Dugano Swift, con 30 partidos, 9 victorias, 3 empates y 26 derrotas, 30 puntos, digo. Este, ficharon un portero a Tom Murphy, de 22 años, a Barney Mackeo, de Defensa Central, de 22, a Pointón, que me acuerdo que jugaban en Sherwood, hace un par de años, cuando estaban en la B, Darragh Owens, un extremo izquierdo, a Adam Saldi, de 26, delantero centro, ficharon bastante, la verdad, también, ficharon a Bagnari, de 31 años, un interior, a Kiara Noconor, el querido Kiara Noconor, el, que la verdad, no, 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 no ha sido lo que parecía en su momento, pero, bueno, ahí anda con otra oportunidad, Adam Carroll, Liam Newell, este, dos delanteros, uno de 21 y de 26, y bueno, el entrenador es Gary Boyle, que fue asistente técnico por varios años, y ahora le dieron la oportunidad de ser el primer entrenador, como decía, objetivo no descender, primera experiencia para el muchacho, así que, bueno, este, ojo ahí, que esos técnicos primerizos pueden ser peligrosos para esos equipos, ¿no?, que luchan por no descender. Sí, un poco incógnita, ¿no?, habrá que ver qué tal se le da, porque lo mismo acaba siendo una sorpresa, o, por el contrario, una decepción, y, bueno, otro de los rivales que está para no descender, aunque en este caso también puede aspirar a quedar media tabla, zona tranquila, salvarse con un poco más de holgura, el Badimena United, que el año pasado fue noveno, con 39 puntos, y tuvo un balance de 11 victorias, 6 empates y 21 derrotas, pese a que se salvaron, pues han fichado bastante, creo yo, en primer lugar han fichado al defensa central de 37 años, ya muy veterano, Colby Coach, o Cate, al pivote de 28 años, TJ Murray, al interior derecho, Donald Rocks, de 23 años, que viene excedido del Cliftonville, y al delantero centro de Johnny McMurray, de 28 años, también han fichado muchos extremos, en primer lugar han fichado al extremo izquierdo, que es Mark Walsh, de 22 años, y a dos extremos derechos, que son Alex Gawne, o Gould, la verdad, de 22 años, y al de 19 años, Caleb Crawford, muy joven en los tres extremos, 22, 22, 19 años, y también apuestan por la juventud para el puesto delantero centro, porque han fichado a Fionta Novoil, que tiene solo 18 años, el entrenador es Jim Irving, de 38, o sea, no solo apuestan por la juventud en los jugadores, sino que apuestan en el entrenador, y además es su primera experiencia, hablábamos antes de los técnicos primerizos, pues este también lo es, además conoce la casa, porque juega aquí como futbolista, y en cuanto al objetivo, pues lo que decíamos, en principio es luchar por no descender, pero bueno, si se da bien el proyecto, pues está un poco más asentado en media tabla. Sí, tiene un cuadro interesante, pero bueno, por ahora va a cero puntos en sus primeros dos partidos, así que bueno, por ahí van las cosas, y pasamos al Carrick Rangers, el equipo siempre me da gracia cuando lo nombro, y después de verdad a Michael Carrick, terminó octavo con 37 puntos, 11 victorias, 4 empates y 18 derrotas, ficharon jugadores, no tantos jugadores, pero bueno, buenos dentro de todo, a Ben McCauley, el portero de 25 años, a Albert Watson, el defensa central de 37 años, por lo que sea la defensa central de 35 para arriba, en Irlanda Norte todavía siguen en pie, a Joe Crowe, el pegote de 25, a Danny Purkis, el delante del centro, que estaba en el Lentoran, a Andy Mitchell, el mediocapista medio centro de 31 años, jugadores bastante buenos, como digo, y bueno, el entrenador sigue siendo Stuart King, que lleva, bueno, ya varios años de 2021, y yo creo que el objetivo es media tabla, sin descuidarse, ¿no? No es un... Porque bueno, esos equipos suelen... Si tienen una temporada así media tontita, se pueden seguir fácilmente, pero bueno, yo creo que para mitad de tabla le sobra. Y otro equipo que aspira a estar en la mitad de tabla, básicamente como el año pasado fue, o es mejor dicho, el Llenabon, el año pasado fue séptimo con 41 puntos, y un balance de 11 victorias, 8 empates y 14 derrotas. Han fichado bastante, y además, por lo general, son esos chicos jóvenes, en primer lugar han fichado un portero, que es Ben Parvish, de 19 años, los mismos años que tiene el defensa central Bobby Dean. En el lateral izquierdo han apostado más por la veteranía, porque han fichado a Nadal Quinn, de 30 años, igual que en medio centro, que es tierna mulbena, de 25. Han fichado otro centro campista ofensivo, como Stephen Tegar, de 25 años, un grantero centro de 26, como Andy Mooney, y finalmente han apostado otra vez de nuevo por la juventud, en este caso para otro puesto delantero centro, con Jackson Nesbitt, que tiene 23 años. Y el entrenador, bueno, Gary Hamilton, de 42 años, tampoco muy mayor, que, bueno, en el club es una institución, lleva ahí desde 2011, ha ganado dos copas, y en cuanto a objetivos, pues simplemente retea, que en principio debía ser en mitad de tabla. Sí, perdieron los dos primeros partidos, pero bueno, contra el Glenn Thorne y contra el Cliftonville, así que le tocó un calendario un poco complicado. Pero bueno, buen equipo. Y pasamos ahora sí a la parte más de arriba, a los equipos que se van a estar peleando un poco más por el título, seguramente. Empezamos por el Collerine, que acá me quiero detener. Bueno, el equipo el año pasado terminó quinto con 58 puntos, 17 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Y han hecho fichajes muy, muy interesantes. Graham Kelly, el defensor central, que es bastante bueno. Darren Cole, otro defensor central de 31 años. Jake Wallace, lateral derecho, 19 años. David McKay, 32 años, delantero, que me parece un muy buen delantero para acompañar a Shelvin. Luego Carter Fred, otro delantero. Y bueno, el entrenador sigue siendo Oran Kearney, de 45 años, que es su segunda experiencia en el Collerine. Y objetivo para mí es luchar por el top four. Y si ven que se están descuidando mucho los de arriba, que ha pasado estas últimas temporadas, ¿no? Que el Cristóbal Minkasi gana la liga, porque el Infiltre está muy bien. El Brown gano el año pasado. Puede aspirar un poco más difícil, porque no tiene tanto equipo como nosotros. Pero hay que decir que hoy en día, que estamos grabando esto, están líderes con dos partidos, dos victorias. Así que es un equipo que va a dar caballar, por lo menos. Sí. Y el siguiente equipo es el Crusaders, que acabó cuarto con 62 puntos. Y 18 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Y su mayor éxito la temporada pasada fue que ganó tanto la Copa como la Supercopa del Norte. Este año han fichado, aunque no en exceso, solo han hecho 6 fichajes. En primer lugar, el portero Jordan Williamson, de 28 años. De nuevo apuestan por la veteranía, para las defensas centrales. En este caso, Jimmy Callagher, de 32 años. Sí. En el lateral derecho se apuestan más por la juventud, con Matt Smith, de 22 años. Igual que para la zona del centro del campo creativa, con Joey Anderson, de 25. El extremo izquierdo, que han fichado también, es muy, muy joven. Es James Tilland, de 20 años. Y el delantero centro, pues un jugador que está en etapa ya de madurez, de plenitud, como Michael Kennedy, de 26 años. El entrenador es Stephen Baxter, que, bueno, es una leyenda del Crusader. Está ahí desde 2005, o sea, ya va para casi 20 años. Y en ese tiempo ha ganado 3 ligas y 4 copas. Lo cual es un buen balance, un equipo como el Crusader. Y el objetivo de este año, pues más o menos parecido a los de temporada anteriores. Está ahí en el top 4, clasificada a Europa. Y bueno, ya hemos visto que el año pasado el Crusader fue un equipo muy copero, ¿no? De partidos, a una ronda de mes. Entonces, no hay que descartar que hay una sorpresa otra vez. Sí, otro más que puede ser eso, que si se duermen los demás, puede aprovechar y, bueno, meterse un poco más arriba. Y pasamos a el Glenn Thornton. Y bueno, el equipo terminó cuarto con 64 puntos, consiguiendo 20 victorias, 4 patas y 9 derrotas. Llegó a Europa, por vía el playoff, por lo menos. Lamentablemente le va a irme a la clistopit. Pero bueno. Hicieron un mercado de fichaje muy bueno. Uno de los mejores para mí de lo que llevamos de mercado de fichaje. Ficharon a Fuad Zule, campeón con el larme, 26 años, el pigote, muy bueno. A Cami Palmer, de 23 años, medio centro. A Dailer O'Connor, muy buen extremo, de 26 años. Josh Kelly, 24 años, medio centro también. A McClink, un central de 26 años. Y bueno, el entrenador es Warren Fennig, que luego de varias experiencias llegó a Lentoran. A ver cómo encara esta temporada. El objetivo, otra vez, top 4, y luchar por el campeonato. Yo creo que Lentoran tiene plantilla para luchar por el campeonato. Es verdad que, bueno, no suelen ser el equipo más confiable cuando les viene la presión, pero tiene muy buena plantilla. La verdad que se fue Mac Benhamin, baja importante. Pero sigue teniendo a los Donnelly y al equipo ese tan completo que siempre tienen. Y ya en la zona del top 3, pues iniciamos con el Cliftonville, que acabó con 66 puntos, 20 victorias, 6 empates, 17 derrotas. Estuvo pegando la liga bastante bien, pero al final se le hizo un poco largo el año y la recta final fue un poco mala. Pese a eso, no han fichado prácticamente nada. Solo a David Odumosu, el portero de 22 años que conocemos de haber jugado en el Sampan cedido por el Celtic en esta primera mitad de año. También han fichado a Ben Wilson, en un delantero centro muy, muy joven de tan solo 21 años. El entrenador es nuevo porque el que estaba se fue, si no me equivoco, a Derry City como asistente técnico de Higgins. Entonces, han fichado allí a Jim McHilton de 54 años. También lo conocemos del Dundalk. Exactamente, tiene experiencia en el Dundalk y ahora pasa a ser el entrenador del Clifton Beach. En cuanto a los objetivos, pese a que recientemente el Clifton Beach lo ha peleado por liga, pues en un principio debería estar como mínimo, mínimo, 2-4 y en posición de jugada a Europa, cosa que por ejemplo este año no ha podido conseguir desgraciadamente. Y bueno, si se descuidan los equipos más fuertes puede incluso pelear por la liga. Te voy a agregar nomás que llegó también ahora John Stubart ahora últimamente y Connor Pepper uno de la derecha y izquierda porque se fue Ives al a Larn. Se fueron los jugadores importantes. Sí, un poco decepcionante el mercado y también creo que sin faltar respeto a Jim no es tan buen entrenador como el que tenían. Pero bueno, tiene buena plantilla, hoy debutaron, ganaron 3-0, dos goles de Gormley que siempre van a ser goles y a ese Wilson siempre, a ese Wilson le tengo fe, así que esperemos que puedan pelear ahí un poco arriba y bueno, pasamos obviamente a Linfield que quedó segundo sorprendentemente para todos. El que no queda primero es sorpresa con 68 puntos 21 victorias 5 empates y 17 derrotas y bueno, Jack Scott de 20 años lateral derecho a Darragh McBrien extremo izquierdo a Fitzpatrick delantero centro de 28 años a John Roberts delantero centro también a Finn Eilison lateral derecho de 22 años y en realidad sigue siendo Healy que está ahí desde 2015 5 ligas solo hubo algunos años donde Nora ganó pero bueno, generalmente muy dominante el Linfield sabemos dos copas también ganó y el objetivo es claramente volver a recuperar su título ¿no? Sí, absolutamente y para eso se lo querrá poner difícil al menos impedirlo incluso en Lan que es el vigente campeón ganó su primera liga con 73 puntos 22 victorias 7 empates y 4 derrotas y bueno que sea eso las bajas también han tenido pues le ha obligado a moverse mucho en el mercado en primer lugar han fichado un portero bastante joven de 20 años se llama Aidan Dowling a otro joven defensor central de 20 años que se llama Craig Farquhar a un defensor central de 23 años que se llama Andy Mar exactamente Thor Farquhar dominando la defensa del LAR y de todas las bandas del norte al lateral izquierdo de 26 años David East que tú comentabas ahora también han fichado muy muy jóvenes todos si vemos ese jugador de 26 años es el que tiene más edad porque del centro capo pagante han fichado un portero de 20 años a Kyle Livingstone al extremo izquierdo de 18 años Corey Smith y al delantero del centro de 22 años Isaac Westendorf el entrenador es Tiernan Lynch que lleva en el club ya pues 6 años desde 2017 y que obviamente entró en los libros de historia del club y de la liga de Irlanda del Norte porque fue el primero en ganar la liga con el LAR y también en clasificar a Europa en cuanto al objetivo pues lo comentábamos ¿no? es defender el título de liga y nada poner a ver qué tal se le da sí hay que decir que bueno también hablaba de los jóvenes hicieron un acuerdo con el Newcastle para desarrollar juveniles entre ambos así que seguramente esa sea la la estrategia del club de acá al futuro y bueno nos tiramos nos lanzamos a la piscina con alguna predicción bueno ya digo máximo goleador Matthew Shelby si no va hay buenos delanteros ahí taliboni que se quedan en el LARN hay que decirlo importante para el LARN no sé vos si estás de acuerdo o metes a otro o metes a otro a ver es que soy optimista y quería tirar al Cliftonville entonces a ver también yo Gorley voy a decir que Gorley y el Cliftonville campeón pero bueno espero que esta vez no le llevemos la decisión como siempre pero bueno yo me tiro que digo que Erland gana de vuelta veremos la verdad que esta peleada va a estar peleada este año va a estar muy divertida esperemos que que la podamos seguir también y bueno que nos dejen ahí la gente sus predicciones descenso el Newry yo creo perdés 3-0 el primer partido contra el Lugar pero el Valimera me recuerda mucho a hasta tanto me apuesto mucho por los jóvenes un entrado que también tenía poca experiencia y demás entonces no porque quiera ni nada pero yo me la juego algo al Valimera ok ahora si Samu muchas gracias por estar acá como siempre y les dejamos como digo la caja de comentarios para que escriban lo que quieran den like suscríbanse y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau 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 chau